Los viajes en el tiempo siempre fueron un tema muy interesante dentro de la ficción, y es que dentro de la trama de Shingeki no Kyojin se han presentado situaciones un tanto extrañas que podrían darnos a entender que los viajes en el tiempo son algo posible dentro del universo de la serie. Dichos viajes en el tiempo no serían como la mayoría los conoce, sino sería un viaje que hace la conciencia o la memoria del usuario años atrás, ya que todos los poderes titánicos y las personas relacionadas a ellos están unidos por algo invisible al ojo humano que les conecta más allá del tiempo y el espacio. Esto ha quedado demostrado en varias ocasiones en diversos capítulos de la serie, sin embargo, los dos casos más impactantes en los cuales ocurrió este fenómeno son el capítulo 1 del manga, A Ti, 2000 años después, y el capítulo 88, El Titán Atacante. Ambos capítulos son muy importantes, ya que durante el capítulo 88 se nos deja en claro que la serie recibe el nombre de Shingeki no Kyojin porque es el nombre denominado para El Titán Atacante. En este video voy a tratar de profundizar y aclarar puntos interesantes que demuestran y expliquen el viaje en el tiempo dentro de la trama de la serie. Así bien, desmentiré ciertos rumores o ideas erróneas que hayan podido concebirse. Comenzamos. 1. ¿Qué no es el viaje en el tiempo dentro de la trama de Shingeki no Kyojin? El ejemplo más claro para aclarar este punto es el hecho de que muchos comenzaron una teoría acerca de que Eren Kruger y Eren Jaeger eran en realidad la misma persona. Es decir, que Eren Jaeger haciéndose pasar por un soldado de Mare, ingresó a la seguridad pública marleana y aliado con científicos y doctores serdeanos también infiltrados en Mare, recibió al Titán Atacante y desde las sombras, haciéndose pasar por el búho junto a un grupo de revolucionarios serdeanos dentro de los cuales se encontraría Grisha Jaeger, quien a la larga terminaría siendo su propio padre y así asegurar su nacimiento. Haciendo que Eren Jaeger sea en realidad una paradoja. El viaje en el tiempo en Shingeki no Kyojin no es algo físico. No se puede enviar a personas años atrás a un tiempo donde no les corresponde estar. Hajime y Sayama no ha dejado pistas de que el viaje en el tiempo de existir en su obra sea de esa manera. Por eso Eren Kruger aclara que todos los serdeanos están conectados más allá del tiempo y el espacio por algo invisible, aunque no sabe describir qué es, lo cual nos habla de que no es necesario enviar a una persona como tal al pasado físicamente, ya que todos se encuentran conectados sin importar donde se encuentren, en qué punto del tiempo y el espacio. Tal cual, como te he dicho, no sabemos cómo funciona, ni los propios personajes saben cómo funciona esta conexión invisible entre todos. 2. El viaje en el tiempo en Shingeki no Kyojin Memorias del pasado y del futuro El viaje en el tiempo de Shingeki no Kyojin se da por medio de memorias y deseos de los usuarios, y esto lo confirma Eren Jaeger durante el capítulo 88 del manga, después de leer los tres libros contenidos en el sótano de su casa en Shigansina, los cuales relataban lo siguiente 1. El verdadero Grisha Jaeger, 2. La historia de los titanes y 3. El mundo exterior. A raíz de esto, Eren pudo observar el pasado desde la perspectiva de su padre Grisha Jaeger. Esto es muy importante porque estuvo viviendo en primera persona toda la exterminación del escuadrón de reavivadores de Erdia en la frontera y conociendo la identidad del asesino de su madre años atrás, es decir, el titán de Dana Fritz. Esto ocurrió mientras Eren se encontraba durmiendo en la celda. Pudo conectar completamente con su padre, quien ya había fallecido, gracias a que ambos están unidos por el titán atacante y el titán fundador. Al despertar, Eren se encontraba llorando y bastante alterado, y recitó unas palabras que ya habíamos visto antes en la serie y de las cuales te hablaré más adelante, las cuales fueron, siento que acabo de despertar un sueño muy largo. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos apreciar una escena parecida? Pues en el capítulo número 1, A ti, 2000 años desde ahora. En el manga, el sueño de Eren es muy diferente al del anime, y únicamente tomaremos eso en cuenta, el sueño del manga. Durante este sueño, Eren puede apreciar a una misteriosa chica la cual comparte rasgos muy similares a Mikasa, incluso tiene una bufanda, y se despide de él, diciéndole, nos vemos pronto, Eren. La gran mayoría, yo incluido, dimos por hecho de que se trataba de la misma Mikasa Ackerman despidiéndose de Eren Jaeger por alguna razón, incluso posiblemente para su misión más allá del mar en el continente de los Mare, donde comenzaría la próxima gran guerra de los titanes. Pero, haciendo un análisis más profundo, hay algo que puede cambiarlo todo. Y es que estamos dando por hecho que Eren Jaeger, mientras dormía en ese árbol en el Muro María, vio su propio futuro. Pero, ¿realmente Eren está viendo hacia el pasado? Se conectó de alguna manera con las memorias de alguien más, y ese alguien más es el propio búho, Eren Kruger. Eren, al igual que con las memorias de Grisha, se encontraba durmiendo. En esta ocasión, bajó un árbol y tuvo una pequeña conexión con las memorias y vivencias de Eren Kruger justo antes de un acontecimiento importante. Este acontecimiento importante sería otorgarle su poder a Grisha, y por tanto terminaría falleciendo Eren Kruger. Y la chica que se está despidiendo de Eren Kruger es alguien que recientemente vimos, pero con una edad más avanzada, y es Kiyomi, la representante de los asiáticos en el festival organizado por Willy Tibur. Kiyomi-san tiene una edad muy avanzada, y tendría una edad similar a la de Eren Kruger de haber seguido vivo. Además, y curiosamente tiene una bufanda en el cuello. Entonces, la despedida que Eren pudo observar fue la de Eren Kruger y Kiyomi-san, por esta razón despierta llorando. Eren confunde a Kiyomi con Mikasa por su gran parecido, ya que ambas son asiáticas. Y es que pocos capítulos de manga después del capítulo 1, a ti dos mil años desde ahora y en el anime, se nos hace un énfasis en la ascendencia de Mikasa, diciendo que su madre fue asesinada por bandidos al querer secuestrar a las últimas dos asiáticas que eran ella y su madre. Entonces, me parece que este punto toma mucha fuerza con esto. Además de que Eren al despertar menciona nuevamente que tuvo la sensación de tener un sueño muy largo, pero en esta ocasión no recordaba bien de que era, pero estaba llorando sin saber la razón. 3. El titán atacante y los caminos invisibles El principal argumento para truncar las teorías del sueño de Eren del primer capítulo del manga es que, en ese momento Eren aún no tenía ningún poder titánico. Cuando argumentar esto es inválido, incluso para el propio creador de la serie Hajime Isayama, que en un gran número de capítulos y ocasiones, nos ha dejado claro que todos los usuarios están conectados, y te repito, más allá del tiempo y el espacio físicos por caminos invisibles al ojo humano. De hecho, una prueba muy fuerte es la que se da al final del capítulo 89 titulado Conferencia, cuando Eren Kruger está preparando el sueldo del titán atacante para heredar su poder a Grisha Jaeger, y mientras recita su discurso final, tiene una memoria del futuro, la cual indudablemente pertenece a Eren Jaeger, y hace que Eren Kruger mencione a Armin y Mikasa, los dos amigos de la infancia de Eren y quizás los más importantes, y esto ocurrió 5 años antes de que Armin y Mikasa nacieran o llegasen al mundo. El propio Eren Kruger se sorprende y se cuestiona acerca del origen de estas memorias que tuvo en ese preciso momento. Sin embargo, te repito, esto nos recalca que no importa en qué punto de la línea temporal hayan adquirido los poderes titánicos. El titán atacante está conectado por medio de un camino invisible que traspasa el tiempo y el espacio físicos, y de hecho, Eren, cuando está encerrado y hablando con Armin, le comenta que hay ocasiones en las cuales en sus caminos no se pueden apreciar memorias y deseos de usuarios anteriores, todo converge en ese camino, y ese camino a su vez dirige a un punto central de otros caminos más que se cruzan en la coordenada, la coordenada que tiene el titán fundador, así que esos caminos invisibles que aún son algo inexplicable para la serie conectan a los miembros más importantes del titán atacante que son Eren Kruger, Grisha Jaeger y Eren Jaeger en puntos de tiempo completamente diferentes, y por eso, durante el manga 88, se nos representa literalmente el viaje en el tiempo en forma de memorias y conciencia, que es cuando Eren parece estar hablando con su padre Grisha Jaeger 20 años atrás, tomando el lugar por un momento de Eren Kruger, enseñando literalmente que Eren está conectado con su pasado por medio de estas dos personas, las cuales comenzaron el plan de restaurar Erdia para regresarla a su máximo esplendor. Esta conexión pudo volverse más fuerte en el momento en el que Grisha Jaeger adquirió la coordenada, y por eso, Eren a diferencia de otros usuarios tiene estas visiones, además de que según se ha recalcado durante el arco de Mare, cuando el poder es heredado a familiares, la conexión es aún más fuerte, por eso Eren puede conectarse con su pasado. 4. Kiyomi y Eren Jaeger, Clan Asiático y Erdia Durante el manga 95, Sueños y Maldiciones, se relata por parte del abuelo Ackerman hacia Kenny Ackerman, que antes de la creación de los muros, los que acompañaron al rey Fritz número 145, huyendo de la gran guerra de los titanes perdida, fueron dos clanes, los cuales cumplían como escoltas de Carl Fritz, y eran los asiáticos y los Ackerman. Al momento de Carl Fritz crear las murallas y borrar la memoria a los herdianos para que olviden lo ocurrido antes de dicho suceso, los únicos inmunes fueron los asiáticos y Ackerman, además de los que compartían sangre real con Carl Fritz, los cuales a la larga representaron una amenaza para los ideales de Carl Fritz, que dejó a sus sucesores. Esto conlleva una purga real hacia ellos, es decir, que fueron exterminados poco a poco hasta que los únicos sobrevivientes de dicha purga fueron Levi Ackerman y Mikasa Ackerman, por lo cual nos dice que los asiáticos tienen o tenían una buena relación con Herdia, pero algo sucedió al momento en el que las generaciones de los Fritz fueron heredando al titán fundador, los ahora reis, siempre fueron vistos como traidores afuera de los muros, incluso por los propios herdianos como Kruger, el cual menciona durante el manga 89 que ese no era un verdadero rey y que Carl Fritz jamás intentó proteger a su gente de nada, por lo cual atribuye el término de traidores a la familia real de los reis, argumentando que han robado ese poder a Herdia. Y el hecho de que los asiáticos estén incluidos en lo ocurrido con el rey Fritz número 145, que a la larga terminó perjudicando a los herdianos, también incluye a Kiyomi-san y su clan asiático, ya que se enseñó que tiene una gran empatía a los herdianos, por lo cual comparten muchos de los ideales con Eren Kruger, ya que ambos están buscando algo relacionado al poder de la coordenada, y que según ambas perspectivas, fue utilizado de mala manera en los últimos 100 años por Carl Fritz y su ideología, y ese hasta pronto, es porque antes o después de otorgar su poder, Eren Kruger volvería a Mare, volvería con un plan, y así fue. Eren Kruger regresó como Eren Jaeger, utilizando incluso el mismo nombre, Kruger, para poder infiltrarse en Mare y poder derrotar a quien controlaba la nación, el titán martillo de guerra a cargo de la familia Tibur. Por lo tanto, Eren en el primer capítulo de manga, al principio no soñó con Mikasa Ackerman, sino con Kiyomi, la cual se despedía de su aliado con quien compartió sus ideales y un plan más grande para restaurar Erdia. Nos vemos pronto, Eren Kruger. Esta fue una teoría que me gustó mucho y tomé la base principal de un usuario de Tumblr, el cual expuso su idea en su página. Sin embargo, yo he agregado la gran mayoría del contenido de esta teoría para hacerla más sólida, así que espero que la hayas disfrutado y la compartas con tus amigos que siguen el manga de Shingeki no Kyojen. Gracias por seguir el canal y nos vemos muy pronto con más teorías. Adiós. Gracias. 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 Gracias.